Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra, por la intervención. Nosotros diferenciamos entre lo conveniente y lo obligatorio. Y diferenciamos entre lo conveniente y lo obligatorio porque eso nos permite mejorar los servicios públicos. Y eso, frente a situaciones como la que hemos vivido en el incidente de Castellón, pues yo creo que lo evidencia, ni más en un convoy, pues que está transcurriendo por una línea que no tiene accesibilidad y en las que, obviamente, en caso de que se produzca cualquier necesidad o percance, pues la conductora, en este caso, la maquinista, se encontraría sola para poder enfrentar cualquier eventualidad. Pues yo creo que eso debiera hacernos reflexionar y ver cómo podemos adecuar las líneas, sobre todo aquellas de media distancia, que además han sufrido un proceso de degradación paulatina. Por eso de lo que no queremos debatir, que ha sido el abandono de la red convencional para invertir y tirar el dinero en aves. Y digo tirar el dinero porque nosotros somos la primera potencia en kilómetros per cápita del mundo. Porque los chinos son muchos. Es cierto que los chinos tienen más kilómetros de vía, pero es un país más grande y son muchos más. Pero aquí hemos tenido muchos kilómetros por cabeza. ¿Por qué hemos tenido muchos kilómetros por cabeza? Porque hay estudios que plantean que con la inversión que se ha hecho en AVE, por un 25% de esa inversión hubiéramos tenido trenes de altas prestaciones sobre líneas que podían utilizarse también en mercancías. ¿Por qué se ha hecho en AVE? ¿Por qué se ha hecho en AVE? Es decir, ahí hay algo que debiéramos reflexionar. Igual tiene algo que ver con eso que ha comentado usted al final, de esa industria que se ha generado en torno al AVE, que además al final se circunscribe a un pequeño grupo de empresas beneficiarias en España y en el exterior. Y que además a veces pues también los hemos visto como se encontraban dentro de ese cártel de la obra pública que ha sido cuestionado entre otros por la CNMC, ¿no? Como aquellos que han estado manipulando los precios de la obra pública durante demasiado tiempo. En ese sentido nosotros creemos que hay que acabar con el mito de AVE y hay que acabar con eso y hay que centrarnos en garantizar que el servicio ferroviario sea un servicio de buena calidad y un servicio que además garantice la vertebración del conjunto del territorio. Claro, porque no le podemos poner una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, podemos seguir tirando el dinero en obras que son impracticables a las que hemos echado millones y millones y millones y tenemos en perspectiva tirar millones y millones sin replantearnos que a lo mejor lo que nos hace falta no es un AVE sino un tren convencional de altas prestaciones que tenga vías que sean compatibles con las mercancías y que sean compatibles también con el tren convencional que nos permita las medias distancias y las cercanías. Podría ser, quizás sí, podría ser, pero hay que querer y eso es algo que es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo porque el problema no está en quién ejerce la labor gubernamental sino cuál ha sido el modelo de décadas en este país y que es lo que estamos cambiando y se está cambiando desde este Gobierno. Por primera vez en los presupuestos hay más inversión en convencional que en AVE, pero la diferencia en relación a los usuarios no se corresponde, no se corresponde porque están muy parejas las dos inversiones cuando mayoritariamente se utiliza la convencional. Con un añadido, además, que es cierto que la convencional se está reforzando en aquellos lugares de alta densidad poblacional, pero no se está correspondiendo todavía con una inversión en aquellas zonas con las que hay una deuda histórica y donde se ha producido, además, un impacto demográfico brutal por la ausencia, entre otras cosas, de servicios públicos básicos como el transporte. Y ahí, pues creo que sí merece la pena que hagamos esa reflexión. Nosotros estamos ahí, vamos a seguir empujando, creemos que ese es el camino, creemos que el camino es mejorar toda la red convencional y, además, que el transporte ferroviario se convierta en un factor fundamental de desarrollo y garantía de una movilidad sostenible, además, que debe hacerse teniendo en cuenta, pues bueno, por los objetivos trazados por la Unión Europea, que es que lleguemos al 20% de transporte de mercancía por ferrocarril. La liberalización fue un fracaso, pasó del 9 al 4, es evidente que ese camino no sirve y que hay que explorar otras cosas, que hay que explorar otras cosas y que ese camino no conduce a ninguna parte. Por eso sí que creemos que es importante que este debate esté en el candelero, porque, claro, nos decía un italiano que vino aquí, de los que vienen a competir bajando los salarios en el sector ferroviario, que ellos han conseguido rentabilizar la línea de Roma-Milán. Claro, con el número de kilómetros que tienen, obviamente, así es fácil. La de Madrid-Barcelona también se rentabiliza bien. Pero la red en su conjunto veremos a ver cuando acaben los plazos de amortización. Y con respecto a los servicios mínimos de Ryanair, que comentaba antes y con los que no estamos de acuerdo, nosotros lo hacemos porque estamos muy preocupados, porque ya hubo una sentencia de la Audiencia Nacional el 18 de noviembre de 2019, en el que se dice que no eran adecuados a derecho los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transporte, porque hay otra sentencia el 2 de marzo de 2020 y a nosotros no nos gustaría que hubiera más sentencias, en las que se dice que desde el Ministerio de Transporte no se entiende lo que es el derecho de huelga y no se ponen los servicios mínimos adecuados para garantizar el derecho de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bien, tanto criticar al AVE por parte de Podemos, pero esta mañana la diputada de Podemos, presidente aquí y yo, hemos venido en el mismo AVE desde Valencia. Es decir, a lo que yo diga, pero no a lo que yo haga. ¿Qué cosas más complicadas tiene la vida? Centrándonos en la cuestión, mire, he sacado, tenía escasas esperanzas cuando ha iniciado la comparecencia de la ministra, pero ahora que está a punto de finalizarla me voy con nulas. No es que escasas, era muy benévolo, he sido bondadoso al pensarlo, me voy con nulas. Por dos motivos. La primera, señora ministra, es que son de manual. A usted, como a su líder, como a Pedro Sánchez, le estorba el Partido Popular. Pues sepa que vamos a seguir siendo la voz de los españoles en esta Cámara y en cualquier otra institución pública mientras así lo requieran los españoles. Les molestemos o no les molestemos, les estorbemos o no, pero el Partido Popular va a seguir siendo la voz de cada uno de los españoles en esta Cámara, incluso de los que no nos votan. Porque de esos 50 personas que iban en ese tren a vejís, posiblemente alguno habrá socialista que estará avergonzado si está siguiendo esta intervención de su ministra y de su partido, concretamente de la portavoz socialista en estos momentos de la provincia de Castellón, Suena Rosa, en esta comisión. Mire, han hablado, la portavoz socialista ha dicho que se nos va a hacer a nosotros muy largo. ¿Sabe usted a quién se le hizo muy largo los 40 minutos que estuvieron encerrados en aquella ratonera rodeada de llamas? A las 50 personas que estuvieron en el tren de vejís. ¿Sabe usted también que han perdido el respeto a esas 50 personas y a sus familias? Vaya usted y cuéntele a esas 50 personas que el único argumento que me ha dirigido usted a mí es el herbicida que utiliza para matar las malas hierbas en la vía de tren. Ni siquiera ha mencionado a las 50 personas. No me ha respondido a ninguna pregunta. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta que al principio. Usted ha dicho por tres ocasiones, por tres, no por una, por tres, que ni Adif ni Renfe y, por tanto, su ministerio habían recibido ninguna notificación de lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el Alto Palancia, la comarca, por donde tenía que cruzar la vía del tren. Diga usted a quién le correspondía comunicar al ministerio, a Renfe o a Adif, que no podía salir aquel tren de Valencia. Dígalo abiertamente, porque, mire, ¿sabe usted lo que pasó por las mismas fechas en un incendio que afectaba a Zamora, a Castilla y Loña Galicia? Se lo voy a decir. Y lo dice la prensa muy claro. En el caso del conato del miércoles en Zamora, fue, dice Adif, entre comillas, Adif, fue la central de incendios de Zamora la que avisó a Adif y, en consecuencia, suspendimos la circulación. Diga claramente quién no notificó a Adif que ese tren no debió salir de Valencia. Muchísimas gracias.